Hoy donde el señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango, si recuerda a los nevares Santa María del Oro, donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años, como un sueño no recuerdo No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada, Juan Ebares me la roba Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas Música Esperé veintidós años, para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Me apagué por esa culpa Diez años que estuve preso No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre, son años que llevo muerto El muchacho como un loco Le pegó cuatro balazos Pero al caer ante el hombre, miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió, que a su padre había matado Música El hombre que es de valor, lo demuestra con su saco Música Dejen que les cuente yo, lo que pasó en aquel rancho La muerte de muy temprano, venía por mi compa guacho Los gallos ya no cantaban, pero ladraban los perros Música La muerte estaba citada, estaban cargados los fierros Con dos cuernos y su escuadra Abrió la puerta al infierno Música Enfrentito de la iglesia, los santos también lo vieron El hombre con su sonrisa, porque no les tenía miedo Tres estaban en la cita, ahí descargó el primer cuerno Música No sabía que aquellos tres eran pa' bajar Música Pero ellos sabían muy bien, que pa' el guacho no eran cartas Y es que los alcanzo a ver, con el pulso y con su escuadra Música Batió aquellos gatilleros, pero ya estaba rodeado Música Todos calaron sus cuernos, hasta haberlo acribillado Cayó con sus tenis blancos Cayó con sus tenis blancos Y su cuernito dorado Música Se fue abrazando a la muerte, porque el valor le sobraba Aunque aquí no esté presente Aunque aquí no esté presente Los tres sienten su mirada Sufriendo andan porque quieren Música Nos curamos de volada Música 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 En Caborca, la cosecha Sobre arenas del desierto Música Javier le dice a Florencio Calidad certificada Pero va a costarte un huevo Música Salazar, traen mesa mierda Tú sabes que soy derecho Música El dinero no es problema Pero no me gusta el riesgo Si en Tucson tú me la pones Me podrás doblar el precio Música Quítale el nudo a la bolsa Y pásame una tarjeta Que está lavada Si pone Y la mente Te despeja Voy a darme Otra esquinita Ya está cerca La frontera Música 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 Los T. Ryan Y Jack Paguel Los que Javier Sobornaba Música Eran Eran gringos De la DEA Que les gustaba La lana Muy ansiosos Por mirarlo En la línea Lo esperaba Música Cien mil dólares Cien mil dólares Fue el trato Por permanecer Callados Música Tenían que burlar Los nigras Y los perros Y los perros Inyectaron Les pasaron Una dosis Y perdieron El olfato Música Música De cuando hablo Con Florencio Tres días No habían pasado Cuando le entregó La carga Trabajó Garantizado Porque siempre Abren la puerta Cuando va a pasar El amor Música Leonardo Tenía treinta años Cuando se fue De este mundo Música Estando lleno De vida Se le acabó En un segundo Sus padres No se consuelan De ese pesar Tan profundo Música Era único En su familia No le gustó La pobreza Música Sus padres Le aconsejaban No seas de mala cabeza El que anda mal Mal acaba Puedes tener La certeza Música Música Estando recién casado Renegaba De su esposa Música Tenía una novia Muy linda En la ciudad De Reynosa Aparte de una querida Por si fuera Poca cosa Música Sin despedirse De nadie Un día Cruzó la frontera Música No más pa' ver A que sabe Se casa Con una buena Y se olvidó Por completo De lo que dejó En su tierra Música Tenía suerte En los amores Y con nadie Estuvo en grido Música Enamoró A una chicana Que no quiso Compartirlo Para que no La engañara Le disparó Cinco tiros Música Palomas Palomas Que van Del norte Si cruzan El río Bravo Música Díganle A toda La gente Que la Ciudad De Chicago Ha muerto Leonardo Reyes Por ser Tan Enamorado Música Primero unieron la junta Y pegaron La carreta Fueron Fueron A traer Lopal Muy Dura Estaba La seca Balbacas En el Corral Bramaban Y daban Tristezas Música Era Ezequiel Coronado Y su hijo De quince años Música Encillaron Los caballos Música Iba el muchacho Montado También Llevaba Pistola Y treinta Treinta Plateado Música Cuando Estaba Ancha Buscando Ezequiel Le dice A su hijo Música Tú Ya eres Un hombrecito Música Escucha Lo que te digo Por mi culpa Nunca ha sido el pueblo En el pueblo Están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Era un día Siete de mayo Música Tú y tu mamá Me esperaban Música Afuera con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta De un caballo Música Ramón estaba tomando Junto con sus cuatro hermanos Música ¿A qué has venido Ezequiel? Música ¿Qué es lo que me estás cobrando? Música Yo a ti no te debo nada Ahora te me vas largando Música Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Música Música Cuando salí pa' la calle Música Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Música Por si algún día me matas Puedes irte para bravo Música No digas quién fue tu padre Música Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cancún Ellos son mis enemigos Música 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 Me cayó grupo especial Federal y militares Música Creían haber encontrado Creían haber encontrado Aquel que andaba en los aires Pero andaban muy errados Este navega en los mares Música Música Su control era efectivo Música Lo tenían bien informado Música Música Federales y estatales Militares de alto rango Música El dinero del amigo Sobornaba cualquier rango Música Un segundo es gran ventaja Música Si eres firme en decisiones Música Las armas abren camino Música Cuando las cortan los hombres Música Se quedaron con las ganas Como en otras ocasiones Música 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 Al de sesenta elementos Los que lo andaban buscando Música Ya habían levantado al yanqui Y al director del estado Música Dicen que el de la agilita También estaba enredado Música Música Se le calentó la plaza Música Y tocó la retirada Música Ya lo estaban esperando Música Por el rumbo de Celaya Música El hombre tiene cerebro Música Para arreglar sus problemas Música Siempre ha salido adelante Música Pues le sobra la experiencia Música Vayan juntando a la gente Música Ya tiene su plaza nueva Música Leonardo tenía treinta años Cuando se fue de este mundo Música Música Estando lleno de vida Música Se le acabó en un segundo Música Sus padres no se consuelan De ese pesar tan profundo Música Música Era único en su familia No le gustó No le gustó la pobreza Música Música Sus padres le aconsejaban No seas de mala cabeza El que anda mal Mal acaba Puedes tener la certeza Música Música Estando recién casado Música Renegaba de su esposa Música Tenía una novia muy linda En la ciudad de Reynosa Aparte de una querida Por si fuera poca cosa Música Sin despedirse de nadie Un día cruzó la frontera Música Música Nomás pa' ver a que sabe Se casa con una buena Y se olvidó por completo De lo que dejó en su tierra Música 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 Tenía suerte en los amores Y con nadie estuvo en grido Música Enamoró a una chicana Que no quiso compartirlo Para que no la engañara Le disparó cinco tiros Música Palomas que van del norte Si cruzan el río bravo Música Díganle a toda la gente Que la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes Por ser tan enamorado Música 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 Salió de Monte Morelos Para el pueblo de Linares Iba a la hacienda del Carmen A ver a sus familiares Música Al café donde llegaron Los trataron de bandidos Avísenle a los empleados Que estos son desconocidos Música Llegaba la policía Llamándole rendición Yo no me le rindo a nadie Soy del Carmen Nuevo León Soy del Carmen Nuevo León Música Música El señor Pedro Leresma No hallaba ni que pensar No hallaba si perseguirlos O de volverse a avisar Música Música Se agarraron a balazos Como ya lo saben bien Quedando López herido Y el comandante también Música Música Su pobre madre lloraba 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 su gran pesar Que de los hombres valientes La tragedia de que da Música Vuela, vuela, palomita Vuela por toda la vida Ha muerto ya José López Rival de la policía Música Por una rencilla vieja Se agarraron Se agarraron a balazos Música Las nietas de camarena Y las nietas de cabazo Música Quien se lo iba a imaginar Que las cosas revivieran Música Música Si ya estaban olvidadas Que desgracia que volvieran Música Fue por el año 28 Cabazo será cristero Música El general camarena Era el brazo Era el brazo del gobierno Música Música Cuando la guerra acabó Cabazo bajo del cerro Lo ven a dio camarena Lo tiró Lo tiró A un basurero Música Cuando el rencor no se acaba Las venganzas son muy crueles Música Se acabaron las familias Murían hombres y mujeres Música Así pasaron los años Solo quedaban las nietas Música Dos contra dos frente a frente Pelean dos en una fiesta Música Música Cuarenta años de amargura Música Estallaron como un cuete Música Música Los novios no lo creían Te dieron cita a la muerte Música Recordando a los abuelos Alguien les contó la historia Alguien les contó la historia A sus nietas adoradas Las mandaron a la gloria Música 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 Yo le llamaba el regalo Era Rocío y Cuatralbo Música Y su sangre echará aquí Música Música Papá me lo había regalado Música Un día de mi cumpleaños Ay que día tan feliz Música 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 Papá me lo había regalado Música Era un regalo sagrado Y lo tuve que vender Música Música El día que murió mi padre Yo no sabía que hacer Tenía que sepultarle Música Y me faltaba con que Al pasar un caminante Yo le vendí mi corsé Música Música Al irse se resistía Relinchaba y me veía Yo llorando lo entregué Música Música Cuídalo bien caminante Fue un regalo de mi padre Que yo nunca olvidaré Música 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 ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue Música Él me lo había regalado Y yo solo me quedé Por eso vivo llorando Solo en el mundo y sin fe Música Música Otra vez Matamoros fue testigo Música Y su suelo se volvió a manchar de sangre Música 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 Desarmado ya más salva fue abatido Música Un valiente por las manos de un cobarde Música Tal parece que el destino está marcado Música Música Para todos los valientes de la piedra Música Hoy a Pedro el turno le ha tocado Música Lo mataron sin que se defendiera Música Música Que es testigo de toda una leyenda Música Música Una cruz con el nombre de Pedro Música Música Otro corrido para el rancho de la piedra Música Que destino tan cruel y traicionero Música Música Que ha podido deparar tanta desgracia Música Música Y a la voz de este pobre cancionero Música Está cansada de cantar lo que les pasa Música Me despido ya del rancho de la piedra Música Música Sin tus hijos que te amaron vas quedando Música Música Pero tienes todavía quien te defienda Música Música Dos valientes como son Luis y Ricardo Música Música Llegaba Peña sonriente a donde había un fandango Música 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 Decía no soy muy valiente Música Ni me la ando recargando Música Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Música Música Aquí en mi pueblo y sus ranchos Música Donde acostumbro pasearme Música Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchachos Y no he sabido rajarme Música Música Me gustan las coleaderas Música Las carreras de caballo Música Me gusta usar chaparreras Y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera Por Dios santo que no fallo Música Música Tengo fama de bandido Pero jamás he robado Música Dicen que soy asesino Porque a varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios he ganado Música Así han pasado los años El tiempo no guarda nada Música Aquellos campos extraños Volví a mi vida cambiada Ya no me hallacan más daños Porque soy de la acordada Música Solo guardo de mi vallo Música Una montura plateada Música Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo Como antes yo me paseaba Música Música Por ahí viene Chito Cano Oigan bien lo que les digo Música Vayanse poniendo alerta Quien lo ha mandado al presidio Viene por cuatro cabezas A matarlos ha venido Música Música Rodrigo estuvo en la cárcel Porque el dedo le pusieron Música Y no es fácil olvidarse Cinco años de cautiverio Ha prometido vengarse Hoy se encuentra en este pueblo Música Vayan cavando las tumbas Música De Paulo, Aurelio y Medina Música Tal vez a Lupe perdone Por ser compadre de pila Música En Ilepas lo pescaron Con un contrabando de armas Música Música A la Sierra de Guerrero Tenía que ir a dejarlas Ahí lo estaba esperando Su amigo Lucio Cabaña Música Cuando se oigan los disparos Música Y los gritos de la gente Música Cuatro hombres habrá tirados Y no habrá quien los levante Chico sigue su camino Va desafiando a la muerte Música Música Por Texas y Tamaulipas Música Música Y también por Nuevo León Música Tengan cuidado soplones Chito Cano ya volvió Música Música Eran novios Juanita y Miguel Se adoraban con todo el cariño En su pecho llevaban guardados Un amor que nunca había existido Música En la plaza, en el cine, en el baile Siempre juntos andaban los dos De la mano paseaban sonrientes Se adoraban con fuerte fervor Música A Juanita y Miguel invitaron A un baile en un rancho lejano Y Juanita bailaba y bailaba Y a Miguel lo dejaba plantado Música Música A Juanita le desea Miguel No sea el mala No sea el mala no sigas bailando Y Juanita sonriendo le dice Música Bailaré con todos los del rancho Música Música Al instante sacó su pistola Con coraje y despecho Música Seis balazos partieron el pecho De Juanita porque le fue infiel Música Música Con su cuerpo y brazos en cruz En un charco de sangre En un charco de sangre quedó Y al mirarla a Miguel en el suelo Un balazo también él se dio Música A las orillas del río Música Lavaba ropa rosita Música Música Ni el trabajo ni el hastío Marcita Bazucarita De todo aquel cacerío Ella era la más bonita Música Música Los campesinos cantaban Cuando la veían venir Música Y su amor se disputaban Por ella Podían morir Todos ellos adoraban Aquella rosa de abril Música El tiempo así transcurría Cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día Cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía Música De las mujeres hermosas Música Música Aquel día amaneció Nublado en el firmamento Música Rosita el río bajó Llevando Su cargamento Su cargamento Un hombre se le acercó Trayendo un mal pensamiento Música Rosita del alma mía Te decía que el ranchero Música Como esperaba este día Pa decirte que te quiero Ahora tienes que ser mía O en el intento me muero Música Debajo de aquel encino Que en ese lugar creció Aquel corvo campesino De Rosita se burló Luego la echó al remolino Música Y el río se la llevó Música Música Señores voy a cantarles Un corrido verdadero Música Música En la historia de un caballo Que se llamaba el jovero Música Música Los dos amigos lo hicieron Un caballo de batalla Música Cuando robaban los trenes El jovero relinchaba Música En su lomo se encargaba Mucho valor en dinero Música Música Del que robaba Martín Y su amigo José el güero Música 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 Los soldados al jovero Una tarde lo mataron Música Cuando escapaba José De una cárcel de Durango Música Música Adiós pueblo de Durango Y también buena Sevil Música Se quedó solo el oscuro Música Ya se va Música 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 Ya con esta y me despido Es muy triste recordar Música Música El jovero ya murió Ya no lo oirán mentar Música 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 De un caso que sucedió Allá en décadas pasadas Música 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 Una linda florecita Una linda florecita Y la quería con el alma Los hombres la pretendían Las mujeres la envidiaban Música Macario tuvo un querer Antes con otra muchacha Música Música Y dicen nena bonita y brava Nativa de la petaca Música Por esas malas pasiones De gente que no perdona Música Música Quisieron que aquellos novios No llegaran a la boda Tenía fama de hechicera La gente lo comentaba Música Música Y dicen que por las noches En cuervos se transformaba En un pirul de la casa De Mariana se ocultaba Música Mariana no lo creía Porque estaba enamorada Música Lo cierto es que se enfermó De una cosa muy extraña Murió vestida de blanco Música Cuando a Macario esperaba Música Le vino a cantar un cuervo Cuando a Mariana velaba Música Y dicen los que la vieron El cuervos se carcajeaba El cuervo se carcajeaba Después se emprendió su vuelo Con rumbo hacia la petaca Música Tengan cuidado en las noches No duden lo que no saben Música Dicen que los cuervos hablan Pero también hacen males Música Ya con esta me despido No más quiero recordarle Música Esto pasó en un pueblito Muy cerquita de Linares Música 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 Entre calles empedradas Atravesaron las leyes No pudieron hacer nada Ya acaban varias muertes Todos eran del gobierno Música Unos negros y otros verdes Música De Monterrey Nuevo León Se llevaron esta fiera El gobierno lo buscaba Por el cielo, mar y tierra Para llevarse a Barbarino Música Música No fue fácil como quiera Música Se les acabó el cuaderno Y sus crímenes aumentan Y al amigo Barbarino Le creció mucho la cuenta Y el juez que lo interrogó Música Ahorita no hay a la puerta Música Los hombres que son bragados Reconocen el error Reconocen el error La factura le alteraron Y este señor la pagó Y a este grave problema Música No le hallan la solución Música Allá donde canta el cuervo Su rancho Su rancho se ve muy triste Y a mi compa Barbarino No se le ve ni de chiste Pero su gente lo espera Música Tomando cerveza y whisky Música Habrá la cajuela jefe La canta Juan Villarreal Su corrido preferido Celeste lo va al tazar Pero el que más lo emociona Música Arturo el de Culiacán Música 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 Voy a cantar un corrido Que no es por publicidad Porque lo que aquí se vende Tiene su comercio ya Se lo dedico a un amigo Música Y ahora les voy a cantar Música Música El hombre es de aguas calientes Como caliente la sangre De niño ha sido valiente Es herencia de sus padres Cuando ha enfrentado la muerte Música Siempre ha salido adelante Música Se hace llamar por el gordo Música En su caballo a pie Música Aunque el cielo se les nuble Música Tienen que mirarlo bien Música Porque el hombre es muy alegre Música Música Con toda su gente al cien Música 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 En los Estados Unidos Música Su centro de operación Música 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 Gracias a mis hermanos, gracias a Dios soy presente, somos una gran familia, orgulloso estoy de ustedes, un abrazo a mi compadre, a José Luis Navarrete. Ahorita estoy en mi tierra, rodeado con mis amigos, y todos son unas fieras, aunque se miren tranquilos, el gordo para servirles. Para todos mis amigos. Música Música Muy cumplido en su deber, en Culiacán destacado, Música Hizo respetar la ley, así quedó demostrado, cuando estuvo en Monterrey, y en Tamaulipa su estado. Música Arredondó gran amigo, el federal temerario, el que arrasó el sembradillo, del municipio de Bravo, Llevaste por los caminos, un pelotón de soldado. Música Música Ya está escrito en los anales, su brillante trayectoria, Música Música Carretera de la costa, de Culiacana no vale, Música Traicionera y muy angosta, tumba de los federales, Música Son los que luchan en contra, del vicio y los criminales, Música Adiós sector arredondo, Música Música Traías la vida en un hilo, por eso te adelantaste. Música 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 Un año más y aquí estamos, se llegó el 3 de diciembre, con gusto lo celebramos, con la familia y mi gente, sin olvidar el pasado, pero forjando el presente. Música Música Traición, envidia y dinero, tres cosas que yo conozco, en mi trabajo el primero, lo fui por méritos propios, a un pariente agradezco su confianza en el negocio. Música 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 Pocar de reinas yo tengo, mis hijas son mi fortuna, por ella siempre me entrego, trabajo de sol a luna, mi profesión el derecho, soy hombre de buena cuna. Dos caballos de carrera, siempre me dan emoción Cuatro potrillos me alegran, me roban el corazón Los gallos y las peleas, me llenan de gran pasión Siempre escuchando a Chuivega y tomando un buen licor Esa brecha del berrendo, de Reinos a Tamaulipas Grábala está en mis recuerdos, volví a nacer a la vida Alguna visión yo tengo, que aquí me dejo el de arriba Altas y bajas no faltan, si trabajas con la muerte Gobiernos llegan y pasan, la empresa sigue de frente Y yo tranquilo en mi casa, siempre ayudando a mi gente A Monterrey doy las gracias, porque las puertas me abrió Aquí la vida se pasa, siendo abogado el mejor La tierra también se extraña, pero no tanto la acción Y si un pariente te llama, ¿cómo decirle que no? En mi mesa no se sienta la tristeza Aunque caigan, nunca agaches la cabeza Desde el río a veces se desborda el agua A veces que no hay ni para sus aremos Que en la vida yo he alcanzado muchas glorias También entre negras otras me tocó besar las piedras Muy consciente de la vida y sus contrastes Me he paseado en todas partes Que ironía hasta en la reja Hay que tener la virtud de la templanza Pa' vencer a unas rejas tan pesadas Dentro de esta alfombra negra han desfilado Dos pesados con etiqueta de marca Entre otros por aquí ha pasado caro Donde estoy feliz gallardo y el señor de las montañas Entre otros de los que ya saben nombres M2, el de los Torres, el Mochomo y Güero Palma Soy consciente que la vida es un suspiro Y por eso me divierto como un niño Cada quien tiene marcado su camino Y el día que me toque a mí me voy tranquilo Honraré hasta la muerte a mis padres Orgulloso llevaré siempre su sangre Esa vida yo le encuentro su sentido En mi esposa, mis hermanos y mis hijos Cuando niño como recuerdo a mi nana Con sus brazos me formaba un abrigo Soy un vástago de un álamo muy grande No pondré en tela de juicio mis modales Aunque soy alegre, humilde, muy sencillo Considero que soy hombre de carácter Tal vez muchos pensarán que ya mis pasos Se encaminan al fracaso al otro lado del muro Pero solamente se pondrán a prueba Dos o tres las primaveras Yo regreso, lo aseguro En Europa hay las pirámides de Egipto También otros continentes ya me han visto Me gusta soltar la rienda, la alegría En culich y casi siempre amanecida Con una señal se activa mi plebada Unos fiestas, otros a cuidar mi espalda Que no falte esa música viejita Con la banda, con norteños y guitarras Y si no han sacado a flote al del corrido Soy Mayito y mi apellido es Zambada Unos fiestas, otros a cuidar mi espalda 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 Se escapó el águila real como lo había prometido Ninguna ley de la tierra jamás lo verán cautivo Su destino eran los cielos, lo firma Amado Carrillo Logró el control de los aires porque de veras podía Volando distintas naves sus cargamentos movía El hombre gozo a lo grande mientras le duro la vida Chequen sus cuentas señores los que acuñan las monedas Veinticinco mil millones no se ven todos los días Si Carrillo lo logró fue porque lo merecía La B727 que tanto vole contigo Se me está prendiendo el foco de echarme un viaje al olvido Y dejarles la tarea a ver cuando dan conmigo Lo siento mucho primitos, no podrán extraditarme Me voy pago a muchilito, me está esperando mi padre Ya podrán dormir tranquilos los que deseaban mi sangre El diamante y el cerebro con el valor forman trío Tal vez por eso Carrillo era garbanzo de Aquiló Amigo de mil pilates, adoración de sus hijos Se escapó el águila real como lo había prometido Ninguna ley de la tierra jamás no era en cautivo Su destino eran los cielos, lo firma Amado Carrillo Logró el control de los aires porque de veras podía Volando distintas naves sus cargamentos movía Fue un hombre gozo a lo grande mientras le duro la vida Cheguen sus cuentas señores los que apoyan las monedas Veinticinco mil millones no se ven todos los días Si Carrillo lo logró fue porque lo merecía Lo siento mucho gringuitos, no podrán extraditarme Me voy pago a mochilito, me está esperando mi padre Ya podrán dormir tranquilos los que deseaban mi sangre La B727 que tanto vole contigo Se me está prendiendo el foco de echarme un viaje al olvido Y dejarles la tarea a ver cuando dan conmigo El diamante y el cerebro con el valor por mantrio Tal vez por eso Carrillo era garbanzo de Aquilo Amigo de mil quilates, adoración de sus hijos De tal corazón con el corazón de Jesús De tal corazón de suрьma Amigo de mil fil saute Al corazón de su el moms ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!